Estamos en Bausen. Pueblo ya de la alta montaña. Vamos a hacer la ruta del bosque de Carlac. El pueblo de Bausen queda aquí. Cogemos esta senda. Vamos a continuar. Es una ruta circular. Hola, pues en mitad del camino nos encontramos con una capilla, una ermita, que además deben tirar monedas, porque está lleno de monedas y deben pedir deseos, no sé. ¡Qué altura de ahí! ¡Gracias! 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 Esto es una pasada porque es por la tarde-noche. Está lloviendo. No nos mojamos porque los árboles nos cubren. El follaje. Pero la verdad que es que está muy chulo. Es un caso de babosa, tío. Impone. Es un caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!